Papi! Digo papi, tienes una una pasada con patrón y la pasada con el barí aunque si la tienes pero, pero, patrón también hay y también tienes patrón los arcos Ativa la montaña La vieja casa está Arriba la montaña La vieja casa está Y te traeba a tutti Con el joven a tu Arriba la montaña La vieja casa está Arriba la montaña La casa ya no está Arriba la montaña La casa ya no está La nieve, la vietón En la valla de río Arriba la montaña La casa ya no está Arriba la montaña La vieja casa está Arriba la montaña Arriba la montaña Arriba la montaña Arriba la montaña La vieja casa está Arriba la montaña Arriba la montaña Arriba la montaña Arriba la montaña ¡Gracias! 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 A la orilla del agua, inundados de sol, entonamos al aire nuestra bella canción. ¡Gracias! 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 A la orilla del agua, inundados de sol, entonamos al aire nuestra bella canción. ¡Gracias! 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 Vamos a con la última. Son dos chicas más o más por dos segundas. Por dos segundas. Vamos a cantar el triángulo así para despedir. Esta primera parte... Que los jóvenes en el momento de Navidad, que les puede caer en la música, se divide en dos partes. Por la mañana estamos todos los peques y por la tarde hacemos un concierto con los amigos de conjunto. Actuarán en conjunto con la cantil, algunos de combo, algunos de cartas, algunos de conjunto instrumental. Y con los papás, mamás y amigos que han venido a formar un coro navideño entre nosotros, que han ensayado con mucha intensidad estas últimas cuatro semanas que van a preparar unos pocos videocitos. Y terminaremos el concierto haciendo una cosa, todos juntos, muy chulo. Así que os animo, los que queráis, podáis, si queréis vivir, esta tarde a que estéis al mismo nosotros aquí, en el concierto de Navidad, que les voy a dar con nosotros. Terminamos entonces con nuestro último violancito. Además, os vamos a pedir... ¡Muy chulo! ...y os hagáis con ellos la distribución de todos nuestros amigos. ¡Muy chulo! Yo creo que es muy bonito que en cuanto llegáis a escuchar, seguramente muchos de vosotros vais a reconocer y vais a poder trabajar contigo. Y así, conseguimos regalarlos mutuamente y felicitarlos mutuamente a Navidad, todos juntos para que esté un violancito de la castellana que vamos a hacer. Nada más, como disfruten mucho follón y van a empezar a bajar los guinos y vais a empezar a recoger y tal, os pido que hagamos todo despacito y con mucha calma. Quiero despedir, antes de nada ya, el concierto. Agradeceros a vosotros por su presencia y a vuestra presencia. Agradeceros que confiéis en nosotros por la educación música de vuestros hijos, que es lo que merece y lo más grande. Por eso estamos inmensamente agradecidos. Agradeceros a los profesores todo el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de estos días de cada día de clase y días especiales como este. Ahorita me han quedado un rato. Y nada, deciros que... Feliz Navidad y que os trabaño a todos en las cuarentenas de música y en su equipo. Gracias. Feliz Navidad y que os trabaño a todos Pastores que vivan, pastores que vivan, adorar al niño, adorar al niño, que han nacido ya. Los ojos del Señor poseen, y ahora que Dios te la para, que es más y más del niño, con esas papas tan grandes, pastores que vivan, pastores que vivan, adorar al niño, adorar al niño, que han nacido ya. Pastores que vivan, pastores que vivan, adorar al niño, que han nacido ya. Pastores que vivan, pastores que vivan, pastores que vivan, adorar al niño, adorar al niño, que han nacido ya. Pastores que vivan, pastores que vivan, adorar al niño, adorar al niño, que han nacido ya. Pastores que vivan, 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 past